La taberna de la calle 23 La mesa de bulbasía En la mesa donde estábamos ayer Bocasías y muchas chiquillas Viejo blues tocado en la rocola Los amigos viendo aquellas colas Lo de siempre, un besito y un hola Y yo, yo sigo cantando La misma canción que hace años pasó Que hace años pasó Que hace años pasó Que hace años pasó Me doy cuenta De que mi taberna No es lugar Para la hierba vieja Cuatro piscos Un vodka y un champán Receta antigua De la tía aleja Hoy los chicos Ya no tienen vida Se perdieron Por puras mentiras Que el trabajo Las deudas Y el control Y yo Yo sigo cantando La misma canción Que hace años pasó Que hace años pasó Que hace años pasó Que hace años pasó Que hace años pasado Que hace años pasó Gracias.